Yo hace que no me hablo con mi marido 20 años. Yo hace que no me hablo con mi marido 20 años. 20 años que se dice fácil. 20 años que se dice fácil. Pero eso no ha sido motivo suficiente para separarnos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y hasta dormimos en la misma cama. Yo no me hablo con él. Yo no me hablo con él. Pero hasta dormimos en la misma cama. Además, yo a él no lo desatiendo. Yo no me hablo con él. Pero yo a él no lo desatiendo. Por ejemplo, a la hora de la comida le digo a mi hija Mari. 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 Dirá a tu padre que por favor venga a comer. Porque yo las cosas las pido por favor. Que yo no sepa leer ni escribir no quiere decir que no tenga educación. Dirá a tu padre que por favor venga a comer. Y cuando lo veo delante del plato resoplando porque la comida está caliente. Y él lo de a la comida caliente. Y pienso, tú estás caliente, tú estás caliente. Te lo juro que me da ganas de romper el hielo y decirle caliente me tiene esto a mí, cabrón. Le digo a mi hija Mari. Mari. Dile a tu padre que si pretende que me levante con las pinas destrozadas como las tengo. Que lo único que ha hecho en la vida ha sido trabaja para sacarlas a todos ustedes adelante. Arrascando para una factoría y limpiando piso. Dile que yo me levanto y le cambio la sopa de plato. Ahora dile que prefiero levantarme a verlo resoplando. Cuando me voy a acostar le digo a mi hija Mari. Mari. Dile a tu padre, dile al caballero que hoy me voy a acostar. Que si él no se quiere acostar, que a mí me parece muy bien. Yo no le voy a poner una pistola en el pecho. Dile a tu padre que yo no soy franco, yo no soy gilde, yo no soy musulín. Y a tu padre que yo soy persona. A tu padre que yo soy persona. Ahora que si no se acuesta ahora que después, por favor, eso estoy diciendo por favor. Que después, por favor, no encienda la luz porque él se duerme y yo me de velo. Y le digo a mi hija Mari. 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 A ti te importaría quedarte despierta hasta que tu hermano Paco venga. Que tú sabes que hasta que él no está aquí dentro. Yo no puedo dormir tranquila. Que estoy toda la noche. Que estoy toda la noche de la cama al balcón y del balcón a la cama. Inquieta porque tu hermano no está aquí. A ti te importaría, Mari, que yo me tomara una orfidad. Me relajara tranquilita. Me relajara tranquila. Y tú te quedaras toda la noche. No es machismo, Mari. No es machismo. Pero a mí me gustaría que tú estuvieras toda la noche haciendo guardia. A mí ya está. Yo estoy relajada, durmiendo. Porque me pongo inquieta. Y como tu hermano apaga el móvil porque tiene que hacer una cosa importante que es el boteñón. Canta y va los viernes. Los viernes y los sábados. Y ahora lo obligan a ir. De lunes a domingo tiene que ir el pobre a lo del boteñón. A ti te importaría quedarte despierta toda la noche haciendo guardia. Y a la hora que él llegue 3, 4, 5 de la mañana, como si llega a las 10 de la mañana o dos días después. Por favor, tú sin moverte de la ventana. A la hora que llega le haces un caldo pescado que siempre llega. A comerse un caldo pescado para que se le sienten las madres. Y mi hija Mari se queda esperando a mi hermano. Qué buena es mi hija Mari. Qué buena es mi hija Mari. Lo que me da un montón de coraje es que mi hija Mari salga con las amigas. Pero no es porque salga ni porque me deje sola con el padre porque no me va a hacer nada. Pero como ella es el puente de comunicación entre el padre y yo. Cuando ella se va yo me quedo totalmente incomunica. Totalmente incomunica. Cuando estamos mis marios y yo solo viendo la televisión que mi hija Mari sale con las amigas. Yo estoy con este ojo viendo la televisión y con este vigilándola. Estoy así, mira. Y cuando lo veo que empieza a dormirse en la tele que empieza. Te lo juro que me da ganas de romper hielo y decirle que no tienes una cama donde dormir. ¿No hay en esta casa cama donde dormir? ¿Eh? ¿No hay en esta casa cama donde dormir? Que te tienes que dormir en el sillón como si fueras un perro o qué. Pero loco, loco, no, no se lo puedo decir. Me tengo que callar y tragármelo. Me tengo que callar y tragármelo. ¿Para qué engañarnos? Mis amigas, mis manos, mis pies, mi voz, mi amiga, mi confidente, mis muletas, mis amigas. Todo para mí, todo para mí. Ha habido veces que a las 3, 4 de la mañana los ronquidos de mi marido no me han dejado dormir. Los ronquidos de mi marido no me han dejado dormir. Yo me he levantado como Dios, me han caminado Santa Rita Bendita, Santa Gema de Galgani, San Ramón Nonato, el Cristo, la Santa Fá, San Cosme, la Virgen Niña, el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María, la Virgen del Pino, la Virgen de la Candelaria, la Moreneta. Y con toda esa gente voy a acompañar hasta la puerta de la habitación de mi hija, Mari. Le he tocado en la puerta y dice, ¿pasa algo, mamá, que vienes con toda esta gente? Digo, ¡ay, Mari, mi niño! Que tu padre no me deja dormir con los ronquidos, Mari. Mari, tú harías el favor de ir a la habitación. Dale la vuelta a tu padre. Hacerle así. Para que yo pueda descansar. Y mi hija, Mari, que se levanta a las 5 de la mañana para limpiar un colo ahí enfrente de la habitación, la da la vuelta al padre, la chajín. Y yo puedo descansar. ¡Qué buena es mi hija, Mari! ¡Qué buena es mi hija, Mari! Yo de mi marido no tengo nada que decir porque dejo que sí me pagaba parisas a matar, me le pagaba a mis hijos, borracheras más, borracheras bienes, se gastaba el dinero en putas, me traía las putas hasta la misma puerta. Pero es desde que a mi marido le dio la parálisis que le cogió el lado derecho. El ojo este se le quedó cerrado, la boca torcía y la mano con la que me pegaba se le quedó escondía así para dentro. Desde ese día... Desde ese día, ¡qué bueno es mi marido! ¡Qué bueno es mi marido! Ojalá mi hija, Mari, encontrar un hombre como el padre. Pero como está el padre ahora, todo torcido, todo gambado. Pero esta vida no son más porque hay preocupación, esto es un valle de lágrimas, aquí no se viene nada más que a sufrir. Eso me lo enseñó mi abuela, que se lo pasó mi bisabuela, que se lo pasó mi tatarabuela. Mi nieta me dice, no somos nadie, abuela. Digo, ¿cómo cariño? Dice, no somos nadie, abuela. Digo, ¡ay, qué cosas tan lindas te estamos enseñando en la familia! Con ese pensamiento te va a ir de escándalo. Tú sigues pensando, así que te lo vas a comer todo. Te lo vas a comer todo pensando. Miren si yo soy cristiana, miren si yo soy cristiana, que yo no soy feliz ni cuando soy feliz. Cuando soy feliz, digo, ¡ay, qué rara estoy! Mira, pasa algo. A ver si Dios me castiga por pasármelo bien. Y ahora mi hija Mari se va a casar, estará caliente el penco este. Y el Mario se la quiere llevar a vivir con ella. Y yo me pregunto, ¿qué va a ser mi familia? ¿Qué va a ser mi familia? ¿Qué va a ser mi hijo Paco? Ya sabe que tiene miedo muy bien, mi hijo Paco. Mi hijo Paco tenía mala suerte. ¡Ay, qué mala suerte tenía mi hijo Paco, coño! Mala suerte, ¿verdad? Porque yo una vez fui a una bruja al puerto y me dijo a la bruja, yo veo aquí que su hijo Paco no va a trabajar nunca. Y yo llegué a mi casa y le dije, Paco, la bruja me dijo que tú nunca vas a trabajar. Y me dijo, ma, pues si la bruja te lo dijo, tampoco busco trabajo. Pero tampoco ha venido nadie a la puerta de mi casa a ofrecerle trabajo, ¿eh? Porque él está en el sillón allí y Zapatero no vino. Él decía, a lo mejor Zapatero un día viene y me levanta de aquí. Digo, Zapatero me da a mí que no te va a levantar del sillón. No sé por qué. Nunca se dignó Zapatero a venir por la puerta a levantarlo. Pero yo ahora confío en Rajoy que me lo levante, Rajoy seguro, Rajoy seguro que me lo levanta ahora del sillón. Porque es lo que me dice, ma, yo trabajaría, yo tengo voluntad. Digo, mira, con que me digas que tienes voluntad yo me quedo tranquila. Tú tienes voluntad y si yo tengo voluntad, lo que pasa es que si no me pagan 3.000 euros al mes, 4 pagas al año, 2 meses de vacaciones y eso, yo trabajar por trabajar, digo, pues tienes razón, mía. Digo, tú no te has 3, mía San Juan.